Tanta que no entienda, cuenta una leyenda, que en una gitana, oscura la luna hasta el amanecer. Llorando pedía, que llegara el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo londa, luna llena. Viva con mi quiero, el hijo primero que le engendres a él. Me emocionó ahora, para buscar sola, loco la iba a querer. Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Y me luna de placa, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Y hoy la luna. De pobre canela, nació un niño, rago como el lobo de un arnillo. Y los ojos grises, de brana de luna, y mi albino de luna. Maldita su estampa, este hijo su fallo, y yo no me lo callo. Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah. Me fue la luna. Jajito a lo que verse deshonrado, se va a su mujer con chillo en mano. ¿De quién es el hijo? Les engaño fijo y de muerte la hirió Luego se fue al monte, con él me abrazas y allí lo abandonó Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? ¿Qué fue la luna? Y el noche se muera, luna llena Cierra botellitas, bebe buenas Y el señor llora Venga la luna para hacerle una cuna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!